¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el sustantivo? Son las palabras que sirven para designar a las personas, a los animales, a las plantas o lugares o cosas. El sustantivo se clasifica, lo vamos a estudiar en los más principales, en sustantivo común o propio, en sustantivo individual o colectivo, en sustantivo concreto y extracto. Este ya lo hemos llevado, lo vamos a recordar chicos. Sustantivo común, ¿a qué se llamaba sustantivo común? Es cuando se nombra en forma general, ya sean personas, animales o plantas o lugares, pero en una forma general. Por ejemplo, ¿qué es este de acá? Es un animalito, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se lo decimos? Comúnmente, delfín. El sustantivo común sería delfín. ¿Y el propio qué sería? El propio es la forma particular que uno nombra tanto personas, animales, plantas o lugares, pero siempre un nombre propio, ¿cómo lo describimos? Con letra mayúscula. Si este es mi sustantivo común, delfín, ¿cuál sería mi sustantivo propio? Sería el nombre del delfín. Acá le he puesto flipper. El delfín, delfín sería el sustantivo común porque lo hablamos en forma general y el propio sería flipper porque es su nombre propio. Sustantivo individual es cuando habla sobre una sola cosa, ya sea de, o se nombra, sino a una persona, solamente uno. Individual viene de uno, solamente una persona o animal o cosa. Y colectivo es cuando se habla en grupo, ya es mucho más. Por ejemplo, acá he puesto flor, acá por ejemplo la garis, pero yo solo utilizo flor, y un grupo de flores que formaría florería. Entonces ya vemos, acá este de flor sería individual porque habla de una sola flor, y florería sería el colectivo porque habla de varias flores que hay en ese lugar. Concreto. El sustantivo concreto es algo que podemos tocar, por ejemplo, yo agarro acá este de acá, estoy agarrando ahorita la regla, lo puedo tocar, lo veo con mis cinco sentidos. ¿Se acuerdan cuáles son los cinco sentidos, chicos? Sí, ¿no? Ya sabemos ya. Ahora los hago recordar, los cinco sentidos, a ver, acuérdense ya. Ya saben, la vista, el olfato, el oído, el gusto y el ta. Dice que el sustantivo concreto es algo que uno lo puede tocar. Por ejemplo, acá puedo tocar la regla y lo estoy viendo. Entonces vamos a poner como sustantivo concreto, acá le he puesto un ejemplo, regla. Y el abstracto es aquel que no lo puedo tocar, pero existe. Por ejemplo, el amor, el amor existe. No lo podemos tocar, pero lo podemos demostrar. Así, chicos, el sustantivo es muy fácil. La clase de sustantivo común, propio, individual y colectivo. Concreto y abstracto. Ya su, como su actividad, este, vivencial va a ser que realizar un ejemplo de un sustantivo común, sustantivo propio, individual, colectivo, concreto y ya está. Pueda relacionarlo con cosas que tengan en su casa. Ustedes vean la manera más fácil que lo puedan hacer, chicos. Espero su actividad, por favor. Gracias. 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 Gracias.